Hola amigos de YouTube, bueno pues vamos a responder a la pregunta, o a las preguntas que me hicieron en el video de como sellar Selladora para globos y si no resulta del negocio de globos puedes sellar bolsas con palomitas, chicharrones y ponerte a vender en el pollo Bueno, decir que a que temperatura se pone la selladora, no se pone a temperatura, la temperatura de la selladora es la misma Lo que cambia es el tiempo que dura prendida, o sea estos son los segundos que dura prendida tu selladora ¿A que numero lo debes de poner? Bueno aquí depende de la electricidad con la que cuentes en tu domicilio Porque hay pueblos que tienen la electricidad muy baja y aunque le subas todo luego no sella, tendrías que poner un regulador Si la electricidad esta correctamente a 110 volts que es aquí en México, porque en otros países esta en 220, pues yo creo que en 220 se quema Tendrían que buscar una selladora que trabaje a 220 Normalmente aquí nosotros la ponemos en un nivel entre el 2 y el 3 Esos son los segundos que dura prendida, o sea 2 y medio Ahí esta la respuesta al video de como sellar, pues ya lo pusimos en el pilo pasado, tienen que llevar su globo, sostener fuerte para que no salga el aire Poner planita la boquilla, colocarla, aplastar y listo Entonces nos vemos en otro video, este fue rapidito, nada más para la explicación de que las selladoras no trabajan a temperatura La temperatura es la misma, trabajan por tiempo Entonces hagan sus pruebas, vayan subiendole y sellando su globo y donde vean que no se corta la boquilla Ahí esta, claro que se selle y que no se corta Soy su amigo Carlos Delgado, nos vemos en otro video, express, chao ¡Gracias! ¡Gracias!